Argentina se acaba de finalizar una sesión en este lugar, pero sin la presencia del bloque del Frente para la Victoria de este municipio que están denunciando la aprobación de leyes que perjudicarían la futura gestión. Recordemos que ha finalizado, o por lo menos este año finaliza, el mandato de Jesús Cariglino. Están denunciando estas situaciones y también están planteando que no se está dando la transición correcta como sí se da en otros municipios. Estamos con todo el bloque, pero consultamos a la jefa del bloque, Mariana Azucarín. Bueno, ¿qué es lo que puntualmente están marcando ustedes? ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros venimos ya en tiempo, desde la semana pasada, trabajando con el tema de la transición de lo que es la administración que termina y la administración que comienza con la asunción de darse un albín y con el proyecto de EF. Lo que está pasando justamente hoy es que en esta transición, que está siendo muy violentada, se han presentado dos proyectos donde nosotros participamos en las condiciones y que hemos creado en nuestro desacuerdo, en el formato que nos está llevando adelante. Estos dos proyectos tienen que ver, uno, con el pase a planta permanente de los empleados municipales, pero no solo de los empleados municipales, sino de los becados. Y sí, más allá de eso, no hay un estado de premio, no hay... No se dice que con las precios y la reclamentación de lo que es la ley de la provincial, ni siquiera está enterado de la situación de lo que es el dos gremios, ¿no? Para ver cómo se está donde se pase a planta permanente. Por otro lado, se está haciendo en un momento donde es una transición de administración, como decíamos recién, y eso creo yo, creemos nosotros como bloque, que se debe hacer con la nueva administración. Este señor Intendente tuvo 20 años en el gobierno y nunca ha pasado un solo empleado a planta permanente, solo están los 273 o 93, no van a dejar con mis compañeros, empleados que vienen de cuando era General Sarmiento, y no puede ser que ahora se acuerde de hacerlo. Y lo está haciendo porque no es que va a pasar a los empleados que en este momento están trabajando. ¿Qué va a pasar? A la familia D, a los amigos D, a la patota D. Entre ellos está Juan Bósforo, que es uno de los personajes que nosotros tuvimos graves lesiones y fue muy violento en la campaña electoral, ¿no? Que tiene varias denuncias. Entonces, no se están cumpliendo las reglas que se tienen que cumplir para lo que se pase a planta permanente de los empleados. Por otra parte, se ha presentado otro proyecto que tiene que ver con la modificación de la guía salarial. En esa modificación, lo que se plantea es un aumento impresionante de lo que es el valor de la categoría 5. En base al valor de la categoría 5, viene el resto de las categorías por lo que marca la ley, ¿no? Eso hace que desde la categoría 5 hasta la 17, nosotros como bloque hemos presentado un acuerdo de que sí aprobamos esa situación, pero no aprobamos lo que es el incremento de las categorías jerárquicas. Cuando estamos hablando del incremento de las categorías jerárquicas, estamos hablando de que el sueldo del intendente se va de 56.000 pesos a 138.000 pesos, ¿no? Y si nosotros vemos para atrás, solamente hubo un incremento, y esto lo estoy diciendo con conocimiento de causa, que logró el 36% en lo que es la parte judicial. O sea que acá se está superando ampliamente ese valor, que es uno de los valores de base que se puede llegar a utilizar. Y aparte, nosotros no estamos de acuerdo con que esa situación suceda en el medio de un cambio de administración, porque se va a ver perjudicado lo que es el presupuesto municipal en los meses de noviembre, diciembre y en el año 2016, sin que todavía se haya votado ese presupuesto 2016, y aparte también no hay una especificación de cuál es la partida presupuestaria que se va a utilizar para el pago de esos sueldos, para esa modificación que es tan amplia. Entonces, nosotros esos son los planteos que hicimos, y los presentamos como dictámenes minoría en las comisiones. Pensando que la sesión iba a ser el día jueves, por calendario ordinario, que fue votado en el Consejo Deliberante. Puesto que el presidente del Consejo Deliberante, con la autorización del Intendente Municipal, genera hoy una sesión ordinaria, la cual nosotros denunciamos que es totalmente arbitraria, totalmente nula, está fuera de lo legal, y en este momento nuestros abogados, en nombre de Leonardo Nardini, y el Intendente Electo, y en mi nombre como presidenta del bloque, estamos haciendo una denuncia, presentando una cautelar, una partida, y un recurso de amparo, para que todo lo que se trató hoy en sesión quede absolutamente nulo, que pase a una nueva sesión ordinaria, que se trate con la nueva administración, y por supuesto todos nuestros compañeros del bloque, que somos nueve, hemos aceptado esa denuncia, nosotros dos como denunciantes, y los ocho compañeros como testigos de lo que está pasando, porque no puede seguir pasando esto. ¿Hubo algún tipo de reunión en este tiempo, entre la máscara del micro, cuando echamos el teléfono, para que se pueda hablar del paso de la administración? Un poquito de derecho, por favor. Todavía no. Sí, por favor. Exactamente. Él todavía no reconoce que Leonardo Nardini es el Intendente Electo, elegido por los vecinos, entonces nunca generó este espacio de transición como debe ser. Nosotros como bloque nos hemos acercado a distintas dependencias, escuchando la denuncia de los vecinos, de que hay un vaciamiento de hospitales, vaciamiento de los espacios deportivos, vaciamiento de los que es el corralón. Nos hemos acercado, hemos sido recibidos por algunos funcionarios, en algunos casos nos han recibido muy bien, en otros no nos han dejado ingresar, pero fundamentalmente no nos han entregado lo que es el listado del patrimonio de bienes. Donde ahí es donde nosotros, con el listado del patrimonio de bienes, podemos acercarnos y fijarnos de que verdaderamente el patrimonio esté en su lugar. Pero más allá de la voluntad que tenemos nosotros como Frente para la Victoria, como concejal y representante de nuestro pueblo, el problema está en que no lo está llevando adelante el Intendente, que él debería ser el Intendente saliente, el que convoque al Intendente electo, y empiece una transición ordenada después de 20 años. ¿Ustedes hicieron una estimación de cuál es el estado de la cuenta del futuro presupuesto para la próxima administración? En realidad todavía no se ha acercado ninguna información de lo que es la Comisión de Hacienda a nuestro bloque, o sea que no sabemos bien cómo está planteado el presupuesto 2016, lo cual también hace que estamos en fecha ya de que deberían haberlo hecho y lo hicieron. Todo lo que se lleva adelante acá en el Consejo de Liberantes es totalmente arbitrado, siempre. Nosotros esta situación de una sesión ilegal ya la vivimos en el 2014 y hemos presentado la denuncia correspondiente en San Martín, al del fiscal de DEM. Así que son cosas que nos vienen pasando hace rato, pero ahora se profundizan más. Creemos nosotros que lo que ellos quieren hacer es un vaciamiento económico para no permitirle a Leonardo Martín comenzar una gestión como corresponde. Más allá de eso, lo vamos a llevar adelante porque nosotros lo vamos a acompañar a Leonardo de la Quiria en el bloque diferente para la victoria y por supuesto lo desean también porque son los que ellos lo eligieron. Este abogado está haciendo 50% de lo que se hacía y que se aprobó ahora. ¿Cómo estiman que va a impactar en el presupuesto de una cuenta que buena parte de los recursos se la tiene a la ciudad? Exactamente. Como dice mi compañero, está tentando contra el equilibrio fiscal en primera instancia. Segundo, si uno hace una cuenta de lo que va a ser el sueldo del intendente, cinco secretarios nada más, estamos hablando de alrededor de más de 20 millones de pesos que se van a destinar solamente a seis personas en el año 2016. ¿Qué pasaría si eso nosotros lo extendemos a todo lo que son las subsecretarías, las demás direcciones, subdirecciones y todo lo que es el personal jerárquico? Esto atenta directamente contra el presupuesto municipal y atenta directamente contra el vecino porque todo lo que se saque del presupuesto municipal para pagarle a este personal jerárquico son las cosas que le van a decir al vecino y que no le van a poder prestar el servicio que se merece a través de sus impuestos. Quería aclarar una cosa porque acá hace un año presentar un proyecto, el pedido de paritaria, que hace creo que 20 años que no se realizan las paritaria. Las paritaria nos dan un pedido... Esto lo digo porque para la tranquilidad de los compañeros trabajadores, nosotros no estamos en contra de cualquier tipo de mejora. Es decir, nosotros tenemos condiciones de trabajo, paritaria, impulsos de salario, que nunca le hicieron que no le hicieron. Y bueno, luego estamos en contra del año pasado, junio del año pasado. Esto quería encargar a todos los negocios, a todos los trabajadores, que nosotros no estamos en contra de los compañeros trabajadores. Bueno, te damos la palabra.